Esto es tranquilo gente, para masticarlo tranquilo, esto es lo del trazador, no es de un día para otro, yo lo voy a enseñar lo más que puedo, pero la propia información comparativa la tienen que hacer ustedes, ahora yo les voy a explicar cómo lo van a hacer. Bien, test sobre circuitos de serenoide, ejemplo serenoide de árbol de leva, serenoide de árbol de leva de escape y serenoide de árbol de leva de admisión, también podemos ver el test con el trazador, podemos hacer un test. Mediciones con el trazador sobre el conector de la serenoide, también podemos ver, siempre con comparativos, tenemos un ejemplo, un vehículo de esas características, viene por otra cosa al taller, tomamos el comparativo y ya lo tenemos guardadito, cuando viene otro y por ahí tenemos fallas en ese lugar, ya tenemos un comparativo para trabajar. Análisis de curvas obtenida, positivo de alimentación, análisis de curvas obtenida, positivo de alimentación, la recta vertical muestra la baja resistencia del positivo contra la masa, dado que otros componentes se encuentran conectados entre este positivo y masa. Cuando vemos resistencias de muy bajo valor, resistencias de 1 ohm, de 0,07, 0,5 ohm, de 1,5, vamos a ver casi una línea recta muy levemente, algo inclinado. Análisis de curva obtenida, el negativo de activación desde la ECU. Vamos a encontrar un CENER. Bobinas COP, ¿saben lo que son las bobinas COP? ¿Qué autos traen bobinas COP? Bien, ¿son las bobinas COP? ¿Con módulo, no? ¿Son las bobinas con módulo? Con módulo, sí. Son las bobinas que tienen, vieron que son individuales, que vienen en Ford, vienen en BMW, en Chevrolet, en algunos Renault. Son las bobinas COP, son las bobinas que traen un transitor interno también. Son las bobinas que envían información a la ECU del trabajo que hicieron. Toyota también, sí, Toyota las vi. Volkswagen, Volkswagen, lo que es el Bora 1.8 Turbo, se ve mucho en Volkswagen, Toyota, en Ford, en BMW, en Peugeot, en Citroën. Ya hoy en día es muy común ver este tipo de bobinas. ¿Se pueden ver con el trazador? Sí, podemos ver lo que está sucediendo, ¿no? Las imágenes están dando cuando tenemos una bobina en buenas condiciones. Conexiones de esa bobina de cuatro cables, positivo de 12 voltios, masa, excitación por pulsos desde la ECU, y sensado o retroalimentación del feedback. Ahí va un sensor que va a emitir información de lo que hizo la bobina hacia el calculador. Bien, análisis del circuito. Ahí tenemos la ECU, la bobina COP, los 12 voltios, la masa. Con naranja es la señal que le da la ECU para que la bobina trabaje. Y el que está en color celeste azul es la información que entra la ECU, bien lo dicen las flechas, del trabajo que está haciendo la bobina. Fadeback, sí. Conclusión. Pin 1, realimentación, entrada de la ECU. Pin 2, pulso de excitación. Pin 3 de 12 voltios. Pin 4, masa. Pin 1, miren la imagen que tenemos en el pin 1 con respecto a masa. Pin 2. Ahí tenemos una imagen. Estas imágenes, cuando ustedes las van a tomar, guárdanlas. Hagan una captura de pantalla. O el osciloscopio tiene la opción de tomar la fotografía de la pantalla. Con eso la van a ir guardando. Edu, para hacer esas pruebas, el auto, en el auto, la masa con el trazador, la ponemos en algún punto en particular, siempre lo que es, esas pruebas las voy a hacer con la bobina desconectada. Entonces identifico cuál es la masa de la bobina y voy a conectar el cocodrilo que tengo de la punta a ese terminal. Y con el otro voy a ir tomando las mediciones. Después yo lo voy a dar con la cámara cuando pongamos, vamos a tomar mediciones de componentes y tengo una bobina preparada para que vean cómo hacerlo. Pin 3, una resistencia de 1.1 ohmios tiene. Tiene una leve inclinación. Es una resistencia de bajo valor. Pin 4, una resistencia de 0.9 ohmios. Miren lo que es la recta vertical. Bien, inyector. Ejemplo de las curvas. Un inyector también lo podemos ver. Ahí tenemos una imagen de un inyector. Es como vamos a estar viendo. Esto puede variar según vehículos. No todos vamos a verlo idéntico. Hay una variación. Eso va dependiendo de la capacidad de la bobina, de cada inyector. Eso va a ir variando. Codores, circuitos no alimentados. Exacto. Desconectar la batería del vehículo o desconectar lo que vamos a probar. Si es un inyector, desconectamos el inyector. Si es una bobina, desconectamos la bobina. Siempre con el vehículo parado. Bien. Diagnástico por imágenes en base a generación de patrones por comparación. Es algo de lo que estuvimos hablando anteriormente. Aplicación sobre circuitos de entrada y salida de un módulo. Podemos hacerlo. Calibración del trazador para obtención de la curva característica que vamos a tener que ir tocando a veces del osciloscopio de qué es lo que vamos a mirar. Aplicación sobre driver de múltiples salidas en EQS, gasolina y diésel. Ejemplo, test sobre imágenes que también podemos controlar computadoras. Los drivers de salida lo podemos controlar. Aplicación sobre circuitos de entrada para diferentes tipos de sensores. También lo podemos hacer. Bien. Criterios para la aplicación de técnicas por trazado de curvas. Diagnóstico por imágenes en base a generación de curvas por análisis de circuitos. Diagnóstico de imágenes en base a generación de patrones por comparación circuital. Diagnóstico por imágenes en base a comparación de patrones obtenidos por medición única. Bien. Y acá empieza. Test sobre fotografía e imágenes del módulo procedimientos. Tomar una fotografía del componente sobre el que se va a realizar el test. Colocar indicadores sobre la fotografía. Abrir la foto con el software, con el software para abrir fotos. Y proceder a grabar las curvas obtenidas en cada punto de medición. Volcado cada imagen sobre el punto elegido para medir. Esto se van a dar cuenta de cómo funciona ahora más adelante. En esta hoja. Bien. Comparativos pin a pin de una EQ Fenix 5. Que es una EQ de Renault, de Megam. Saco una fotografía de la etiqueta para saber qué tipo de computadora es y para guardarla en mi base de datos. Empiezo. Pin 1. Ahí tengo una fotografía. Pin 2 y 3. Tengo otra fotografía. Pin 4. Tengo otra fotografía. Pin 5. Tengo otra. Entonces yo me estoy armando una base de datos con imágenes de una computadora que está en buenas condiciones. Y a la hora de reparar una computadora o buscar una falla, tengo una base de datos a dónde acudir. Porque estas fotografías son de una computadora de una EQ en buen estado. Entonces, pongámosle que el pin 5 o el pin 4 es de un yodo que viene, no sé, un ejemplo. Un ejemplo, vamos a poner que va, o sea, un controlador que va hacia el controlador de la bobina del encendido número 3. Un ejemplo, ¿eh? No vamos a hablar verídicamente. Entonces yo sé que viene esa computadora con una falla de bobina del número 3. Entonces vengo y comparo con una información verídica que ya tengo guardada en mi base de datos. Bien, me dice Facundo, ¿el inyector solo se puede medir el cable de señal con el trazador? No. Cuando vamos a medir un inyector, desenchufamos el inyector. Si lo hacemos en un inyector nafta, vamos a desenchufar la ficha y lo vamos a hacer sobre los dos contactos que tiene el inyector. Sobre las dos pineras que tiene el inyector. Para medir así pin a pin, la masa, ¿agarrás la masa de la compu directamente? Con la masa de la compu, sí. Y ahora vamos a hacer unas pruebas ahora, ¿eh? Quédense tranquilos. Discrepo un poco en forma de, un poco en la forma de medir bobinas sobre todo. Ahora vamos a ver una bobina, cómo medirla. Más que nada las bobinas se suelen fallar los primarios. Y ahora vamos a ver eso. Pin 6, pin 7, pin 8 y pin 9. Díganme ustedes a qué interpretan esas imágenes. La pin 6, ¿qué sería? Una resistencia. Una resistencia, muy bien. ¿El 8? Otra resistencia. Un capacitor con una resistencia. ¿Vieron que ya tiene la forma más redondeada? ¿Vieron cómo vamos asimilando? Porque podemos juntar componentes y las imágenes van a ser distintas. El 7 también, una resistencia con un capacitor entre medio. ¿El 9? ¿Cuál era el 9 ahí? ¿Un yodo? Un zener. ¿Vieron que es fácil? No es nada complicado. Así vamos a empezar a analizar. Es bastante, bastante fácil. Se puede medir directamente desde el ramal. Ejemplo, desconecto la batería y testeo el conector que va a la EQ. ¿Puede ser? Bien, si vamos a testear la computadora, vamos a sacar la computadora afuera y testeamos pin por pin. Y nos vamos armando una base de datos. O si sabemos en qué lugar está la falla y tenemos la base de datos, podemos estar trabajando en ese lugar solamente. Y si tenemos el pinout, tiene el pinout, se puede estar trabajando desde el conector de la ficha que entra en la computadora. La del ramal se puede estar trabajando desde ahí. Siempre y cuando tengamos identificado lo que es cada cosa, ¿no? Bien. ¿Hay peligro con el inmovilizador de tener algún problema con el inmovilizador, no? No, no hay peligro para nada. No hay peligro para nada porque siempre vamos a estar desconectados. No vamos a tener voltaje, casi voltaje, nada. Es mínimo lo que tenemos. Muy poco. No vamos a tener otra cosa. Así que no, no hay peligro. Si no, imagínense, cuando estamos testeando una computadora, volamos cualquier componente. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, con la Sirius 32, también de Megam. Sirius 32. Megam, Clio. Y ahí tenemos imágenes también. Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 4. Todo con valores comparativos. Estos son valores en buen estado. Son todos en buen estado. Después yo les voy a pasar algunas computadoras para que vayan teniendo ustedes. Y no tengan la tarea. Yo siempre que agarro una computadora en buen estado, me tomo el trabajo y hago estas fotografías. Lleva trabajo. Porque computadora de 60, 80, 55 pines son 55 fotos. Por eso, bueno, que lleva trabajo. Pero bueno, a veces las hago, a veces no las hago. Es algo, el trabajo de hacer la captura de la imagen y ponerle la identificación a cada imagen. Así como estamos viendo ahora en pantalla, bueno, así de esta manera son como las hago. Bien. Vamos ahora, creo que ya terminamos con las diapositivas. Y vamos a trabajar con los componentes. Que eso es lo bueno. Yo voy a deshabilitar lo que es los PDF y voy a activar lo que es mi cámara. Para empezar a ver un poquito. Vamos a tratar de poner ahí. Voy a dar la luz. Bien. Que se vea bien el osciloscopio. Bien. ¿Qué vemos en el osciloscopio ahí? Corto, apaga negativo. Uy, a ver mi cámara. A ver. Ahí está. ¿Qué vemos, dijimos? Circuito abierto o en corto. Un circuito abierto. Ahí no estoy haciendo ninguna prueba. Es un circuito abierto. Bien. Si yo ahora hago un corto con el cocodrilo y la punta de prueba, ¿qué tengo? Una línea recta. Ahí sí tengo un corto. ¿Saben lo que es esto? Potenciómetro. Un potenciómetro. ¿Cuál es la función de un potenciómetro? En realidad, se llama potenciómetro, pero el nombre técnico no es potenciómetro. Es una resistencia variable. Resistencia variable. Si yo vengo y me paro acá, en este extremo, y con la otra punta, toco ahí. A ver que lo vean ahí. Ahí. Bien. Y miramos la pantalla. ¿Qué estoy viendo? Una resistencia. Resistencia. De dicho valor. Si yo al potenciómetro lo voy girando, voy cambiando lo que es la resistencia. Bien. Ahí le tengo que bajar un poco lo que es el tiempo. Ahí está. A la hora de girarlo, va cambiando el resistivo. Y miren cómo va cambiando la inclinación. Bien. Ya sabemos lo que es una resistencia. Por eso le di el ejemplo de una resistencia variable como es el potenciómetro para que vean cuando la variamos cómo vas modificando esa inclinación en la pantalla. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Ahora vamos a poner un yodo. Un yodito. Vean cómo es la imagen. Bueno, a mí se me distorsiona un poco la imagen ahora, ¿no? La imagen de un yodo. Ahora vamos a ver otro yodo. ¿Qué yodo es este? Un zener. Un zener. ¿Tiene forma de zener? Hay dos clases de zener. Podemos encontrarlo. En esta forma podemos encontrarlo en esta otra. Bien. Vamos con otro yodo. Otro yodo común también. ¿Qué tiene este yodo? Resistencia. Miren cómo lo coloqué yo, ¿eh? A ver si lo puedo. Voy a sacar un poco el zoom para que me baje un poquito la calidad. Ahí. A ver ahí. Bien. El yodo ahí tiene una marca que me va a estar indicando la posición. la polaridad. Bien. Si yo lo pongo al revés me marca una cosa. ¿Y este yodo qué tiene? Este yodo está en mal estado porque para ambos lados marca lo mismo. Claro, está cortado. Exacto. Un capacitor. Vamos con un capacitor ahora. Capacitor. Miren la imagen. Ese capacitor ¿de qué es? ¿Alta capacidad o baja capacidad? Baja. Baja capacidad. Baja capacidad. Bien. Ahora vamos con otro capacitor cerámico de baja capacidad. Vamos acá. ¿Qué calidad? Ahí está. ¿Se acuerdan? Que más baja capacidad también como representa horizontal no vertical como veníamos mirando las presentaciones hasta ahora. Bien. Un yodo LED. ¿Podemos ver un yodo LED? También podemos ver un yodo LED. y ahí tenemos encendido el yodo LED. Pero encendido muy débil porque es bajo voltaje acá. No tenemos voltaje alto. Bien. Todo lo que estuvimos viendo los yodos todos son de 7 volts. La referencia siempre para hacer el paso de la corriente es de 0.7. Bien. Miren lo que tengo acá. ¿Qué es esto? Rubina de Surán. Bien. Vamos a medir. Me voy a poner siempre cruzado dependiendo cómo están trabajando, ¿no? O cómo sea la bobina. Vamos a tocar ahí. Salió acá. Ahí. Ahí está. En este. Bien. ¿Se acuerdan la imagen de la bobina como era? Sí. ¿Se acuerdan, no? ¿Era esa? Sí. Bien. Ahora yo voy a medir, es que por esto ahora voy a medir, perdón, voy a conectar el otro lado, es que por eso se cambió esta bobina. estoy haciendo lo mismo, ¿eh? Miremos la pantalla. ¿Qué quiere decir ahí? Está cortada la bobina. Está cortada lo que es el bobinado, ¿eh? por eso es que se cambió esa bobina. Pero como empiezo a analizar un poco ya los componentes en un vehículo, puede pasar que tampoco rinda y esa imagen sea distinta a la otra. Eduardo, ¿se puede probar el módulo de esa bobina, la otra parte, la parte electrónica? Contrazador, sí, pero vas a tener que tener una comparación de algo que ande bien. Una que ande bien. Mirá, vamos a ver ahí. Ahí tengo una resistencia con algo de algún iodito o algo. Este tengo una resistencia y acá también tengo una resistencia. Igual, ahora yo no sé cuál es el negativo acá, ¿no? Habría que ver el planito y chequearlo. No, pero me da todo igual. ¿Se puede probar? Sí, se puede probar. Pero siempre esto, chicos, no va a haber algo, un manual que le diga cómo es la imagen para cada componente. Ser base de datos. Base de datos, por ustedes. Voy, compro una de estas, tengo que cambiar una de estas, compro una de estas, agarro y le hago las mismas pruebas que hicimos anteriormente y me vuelvo esa información. Y antes de cambiar una bobina, ¿vieron que a veces da fallas estas bobinas de vez en cuando y cada vez empiezan las fallas más seguidas? Bien, esto es bueno para tener un comparativo de una bobina en buen estado. Siempre vamos a hablar de una original, ¿eh? Una original. Porque están las chinas que varían un montón. La resistencia varía, lo que es el bobinado es distinto, por ahí lo que es el bobinado del cableo adentro es más fino, cambia todo. Entonces siempre tratemos de tener una comparación de una bobina original. Y entonces ya cuando tenemos una falla en un sistema de encendido, ya vamos a poder tener una noción de comparación. ¿Por qué? Porque tengo algo ya guardado, un informe guardado de cuando una bobina está en buenas condiciones y las imágenes que me tienen que dar. Eduardo, discúlpame. Sí. ¿No podrías repetir, por favor, cuando probaste la bobina porque también me quedé sin imagen? No lo pude ver. Sí. ¿Te acordás? Perdón. ¿Te acordás? Después, o sea, discúlpame, está bien, ahora lo repetí, lo voy a ver. Pero después, si quieren ver justo lo de la bobina, lo acabo de subir a Facebook en vivo. Así que, no lo miren ahora, vamos a prestar atención a la clase. Pero si después lo quieren repasar, está en vivo en Facebook. Perfecto. Bien. Mirá, yo estoy midiendo la bobina así. ¿Por qué? Hay bobinas que trabajan así, 1 y 4. Hay bobinas que trabajan 1 y 4 así. Hay bobinas que trabajan así. Yo tengo que buscar cuál sea el 1 y 4. Que esas van a ser las compañeras. Entonces, voy a tener que hacer en estas, en estos lugares, las pruebas. Yo ahí estoy tocando lo que es la bobina, esos dos contactos, y miro en el osciloscopio con el trazador, miren la imagen que tengo. ¿No es imagen de bobina eso? ¿Qué habíamos visto anteriormente una imagen de bobina? Sí, una imagen de bobina. Bien. Puede variar, ¿eh? Puede variar dependiendo qué tipo de bobina sea, la resistencia en el caso de esta bobina que tengo acá, está cortada. Yo ahí estoy midiendo, la estoy tocando ahí, y en el osciloscopio ¿qué veo? Nada. Está cortada esta bobina, completamente cortada. Está quemadísima. ¿Puedo medir lo que es la otra parte de la bobina? Sí, lo puedo medir. En este caso, estoy midiendo, esto es un módulo. Acá tengo un módulo, que de este módulo después va conectado hacia la bobina. Pero yo ahora estoy haciendo comparaciones en el módulo. Y esas comparaciones en el módulo, cuando agarro una bobina en buen estado, me voy a guardar esas imágenes. Y voy a comparar cuando tengo un problema de encendido. Y descarto que sea la bobina. Lo puedo descartar. ¿Se entiende? Para eso me va a servir el trazador. Ahí estoy viendo una resistencia. Acá también estoy viendo una resistencia. Ahí estoy viendo una resistencia con una inclinación con un yodito, un conjunto, porque vean que se inclina y después va recto, que no es totalmente inclinada. ¿Se llega a apreciar? Tiene un yodito acá dentro de este módulo, con una resistencia. Por eso, siempre estas mediciones, estas comparaciones que vamos a hacer son con comparaciones de materiales en buen estado. Siempre en buen estado. Bien. Bueno, vamos a agarrar una placa, una computadora. A ver. Vamos a buscar una computadora. Vamos a agarrar alguna que nos sirva. vamos a agarrar esta. Bien. Vamos a dejar la bobina de lado. Me voy a parar ahora con una computadora. Una computadora. Si quiero analizar una computadora, un calculador de motor, a ver qué está pasando, me voy a venir con este a masa. ¿Dónde tengo masa? Siempre en las computadoras, en los bordes. Estos son masas. Me voy a venir a masa. Y voy a venir a agarrar a ver, algo sencillo. Ahí está. Bien. Sí, anda. Me voy a venir a un capacitor. Vamos a venir a este capacitor. Bien. ¿Dónde me paro en el capacitor? Acá. Y empiezo a mirar el capacitor. Ahora me voy a mirar el osciloscopio. ¿Qué es esto? Un capacitor. Un capacitor. Bien. Vamos a buscar a ver una resistencia. A ver. A ver, una resistencia. Vamos acá, a ver. Una resistencia con capacitor. A ver. Muy bien. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? Voy a mostrar lo que estoy haciendo. ¿Qué tengo? Estoy tocando una resistencia. Bien. ¿Qué veo en el osciloscopio? Tiene un capacitor también. Una resistencia con un capacitor por la inclinación. ¿Eh? Es la forma de un capacitor pero con la inclinación con una resistencia. Ahí se me fue. Ahí la toco de vuelta. Ahí. Bien. Vamos a ver la resistencia al lado. También con un capacitor. Vamos a buscar a ver a ver esta otra resistencia. También tiene un capacitor. mayormente las resistencias vienen con capacitores. ¿Eh? Acá también la resistencia con un capacitor. Bien. Hay un capacitor. Vamos a ver acá un un integrado. A ver. Vamos a buscar otro otro capacitor. A ver acá. Bien. acá tengo otro capacitor. Eduardo. Sí. ¿Vos la lectura que estás haciendo te la estás haciendo sobre ese capacitor? ¿Vos ese capacitor lo sacás afuera y te da la misma la misma imagen? No. Te puede tener una imagen variada. ¿Por qué? Porque yo tengo en una en una en una computadora están todos los los componentes entreconectados. no tengo un componente solo siempre tengo varios componentes que se me pueden mezclar las imágenes como en la resistencia esta que habíamos tomado que era una resistencia con un capacitor. Y si miro ¿dónde está el capacitor? ¿Dónde está el capacitor? Al lado de la resistencia. ¿Lo ven? Y si y si me ponés la masa de un lado de la resistencia y del otro lado te va a dar la resistencia no solamente o no. Vamos a hacer esa prueba. Sí, ahí sí me da la resistencia. Pero bueno, tratemos siempre de los valores ¿por qué? Porque vamos a tomar valores comparativos y guardarlos de otra computadora. cuando lleguemos a la hora de tratar de reparar una computadora ya vamos a tener esos valores. También lo podemos hacer sin desarmar nada. Sin desarmar nada. Me vengo acá a lo que es la pinera y me pongo a tomar los valores. ¿Eh? A ver, me cayó la masa ahí. Ahí está. Bien. Vamos a poner acá. Bien, ahí tengo ahí. ¿Vieron? Que desde la pinera también puedo estar trabajando. Esos valores son los que vamos a guardar. Vamos a tomar otra medición. A ver. Ahí tengo un capacitor. Vamos a ver el de muy yodo. Hago un capacitor. Hago un capacitor con un yodito. Bien, ahí. ¿Qué tengo? Un capacitor. Y miren en el centro. ¿Qué forma tiene? Un cener, parece. Un cener. Bien, bien. ¿Vieron cómo va? Bien, vamos a seguir tomando medición. A ver, capacitor, capacitor. Ahí que tengo un capacitor bajo con un yodito. Otro capacitor. Otro capacitor con resistencia que puede ser el que estábamos tocando recién. Me lleva casi al mismo lugar. Ahí nada. Nada. Un capacitor. Bien. 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 Un transitor de salida de bobina o de inyector. También lo podemos hacer eso. Con un transitor afuera o impuesto en la ecu lo podemos hacer. Eso también lo podemos hacer. ¿Por qué? ¿Qué lleva un transitor siempre adentro? A ver. ¿Qué lleva un transitor adentro? ¿Puede traer un yodo? Sí. Sí, un cener también. Un cener también. ¿Puede traer una resistencia algunos drivers? También. Por eso es bueno siempre siempre es bueno tener el conocimiento de lo básico. De lo básico. De interpretar sin nada de cómo es la imagen de una resistencia, cómo es la imagen de un capacitor, cómo es la imagen de un yodo, de un yodocener, de un capacitor baja capacidad. Mezclando las cosas, mezclando una resistencia con un capacitor. A ver, sí, mando una, a ver si la podemos hacer. Vamos a mezclar un capacitor con una resistencia. Vamos a ver qué sale. Vamos a hacer así. 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 A ver. Vamos a ver si sale algo. Ahí. Bien. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Un capacitor con una resistencia variable, ¿no? Bien. Vamos a ver qué qué sale. Miremos la pantalla. Te faltan manos. ¿Querés que te compremos dos manos más? Sí, podría ser. Bien. Voy a variar lo que es la resistencia variable, llamada potenciómetro, con un capacitor. ¿Y qué estamos viendo ahí? Un capacitor de baja capacidad con resistencia, ¿no? ¿No? varió, 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 varió. Bien. ¿En qué quedó ahí solamente? Ya ahí estoy en punto cero de resistencia. ¿En qué quedó? En un capacitor solamente. Ahí tengo un capacitor solo. Si le empiezo a dar resistencia, miren cómo empieza. ¿Vieron? Ahí junté una resistencia y un capacitor. Y se allí se allí llega también la imagen del capacitor cuando le das más resistencia. Claro, porque aumenta lo que es el valor. Ahí le sacamos. O se cruzan los ejes. Y ahí está. Ahí estoy sin resistencia solamente en capacitar. ¿Vieron cómo se comprende la juntada de de imágenes? Es algo fácil. Bien fácil. A ver. Vamos a ver si podemos hacer otro invento. A ver, ¿qué tengo acá? Un seno. Vamos con un seno. A ver. Seno y resistencia. A ver. ¿Ven? Seno, perdón. Sí, yo seno con resistencia. Con el potenciómetro. Vario el potenciómetro. La inclinación del seno, ¿por qué varía? Por la resistencia que tiene. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Cómo vamos juntando? Porque esto mismo puedo estar viendo en un circuito impreso, en una computadora. Esto mismo lo puedo estar viendo ahí. Entonces, yo sé que tengo un seno ahí inclinado porque tiene una resistencia. Ahí le saqué la resistencia. Ahí se la doy. Ahí estoy con 10 cada de resistencia, que es lo que tiene el valor del potenciómetro. Ahí se ve 10 cada. Bien, ahí se me soltó el seno. Bien. ¿Qué les parece? ¿Se va aprendiendo? Bien. ¿Alguna duda, consulta? A ver, voy a revisar los chats. Me dice, en el canal 1 está ahora en 2 voltios. Sí, porque yo lo cambié. Lo cambié con la prueba anterior. Porque no siempre tenemos que dejarlo en un voltaje fijo. Hay componentes que vamos a tener que variar ese voltaje para poder ver bien nosotros lo que es la imagen. A ver, a ver otra pregunta. 3.0 EQ de Ford Ranger. Ah, sí, la EQ. Sí, acá tenemos unas cuantas. Sí, perfecto. Bien. Bueno. ¿Se puede testear directamente los integrados soldados en el PCM? Por ejemplo, microcontroladores, EPROM, etcétera. si todo circuito electrónico, todo circuito electrónico, todo componente electrónico lo podemos computar soldados. Es fácil, yo tengo una computadora en buenas condiciones y se me quemó, me vino al taller un vehículo con la misma computadora, pero con un problema que no acelera el cuerpo de mariposa. unas computadoras que suelen fallar muy seguido son las del Chevrolet, la del Chevrolet Corsa, con cuerpo de aceleración electrónico, donde la mariposa la controlan cuatro transitores y un integrado. Si yo tengo una computadora en buen estado, tomo esas comparaciones del integrado y de los cuatro transitores y yo con el trazador de curva ya me voy a dar cuenta haciendo las comparaciones en la máquina si el problema es de la computadora o es del problema del cuerpo de aceleración o del pedal de aceleración. Fíjense qué importante que es un trazador. Lo del trazador de curvas yo lo utilizo más que nada para hacer reparación de computadora. Lo tengo acá en el laboratorio o si tengo que hacer alguna comprobación no me voy a llevar el osciloscopio, el trazador hasta el auto. Vengo, saco la bobina, tengo que controlar la bobina, saco la bobina, la pongo arriba del banco y la controlo. Tengo que encontrar algún sensor, lo saco, lo pruebo, lo controlo. Pero bueno, se puede utilizar en la inyección electrónica si todos los días lo podemos estar utilizando el trazador. Eduardo, ¿cómo probás una bobina como si es de un K4M que es de una sola bobina? Probás. Tenés dos terminales, eso es una bobina lápiz, una bobina cop. tenés dos terminales. ¿Cómo la voy a probar? Voy a agarrar, ¿vieron dónde va el tornillito de la bobina? En esa parte voy a poner el cocodrilo. ¿No? Y en el centro donde estaría haciendo contacto con la bujía voy a poner la punta de prueba. y ahí voy a estar viendo la imagen de una bobina. En los otros dos voy a estar viendo también una imagen, pero eso siempre con imágenes que tomemos porque son bobinas que también fallan y mucho esas bobinas. y le doy una una aclaración para que ustedes tengan en cuenta. Esas bobinas, tenemos las bobinas originales de buena marca y tenemos todo producto que viene de China, que viene sobrepasado con resistivos. Vos me dices una bobina original y tenés una cosa, me dices una bobina de China y tenés otra cosa. Esas bobinas son distintas. Pregunta Ariel ¿qué pasa si medimos sin el trazador, solo con el osciloscopio? Bien, vas a tener que poner siempre el atenuador. Siempre el atenuador. ¿Por qué? Porque el pico de inductancia que vamos a tener a la hora de probar la señal que viene de la computadora si no tienes una atenuación vas a estar en problemas porque ese pico de inductancia suele llegar hasta 60, 70 voltios a veces. Y ni hablar ni hablar del primario. ¿Cuántos hablamos los otros días que teníamos en el primario? ¿Cuánto tiene una bobina en el primario? Hasta 40.000 voltios. Si no tenemos una atenuación imposible, imposible, por lo menos una atenuación por 100, que me baje 100 veces la más, hay unos atenuadores para bobina. El Hantec 1008C trae los cables preparados ya con el atenuador para medir lo que es el primario. En el secundario sí lo podemos hacer pero con atenuación, con una atenuación de 100, sí, de 100 o algo para no dañar lo que es el osciloscopio. Y volviendo al tema de las bobinas esas lápices de Renault, las bobinas COP, traten de poner originales porque esas bobinas, las chinas, no sirven. en cuatro días nos termina cocinando, quemando el driver que va dentro de la computadora que controla la bobina. Son bobinas esas que van en serie. El 1 con el 4 y el 3 con el 2. Son bobinas que van en serie. y son muy comunes que se quemen esos drivers por la mala calidad de la bobina o porque los del GNC toman una señal desde ahí. O se equivocan o dejan el cable medio light o alguna lo cortan o se les sale la cinta y algún salto de chispa ya me mató la computadora. Es como que le entraron 35.000 voltios a la salida que me hace activar la bobina. Por eso siempre tratemos de trabajar con cuidado, prolijos y poniendo materiales de primera calidad. No importa que salga más caro si no lo pagamos nosotros lo va a pagar el cliente. Pero ustedes se aseguran que hicieron un trabajo y no que dentro de una semana venga con los drivers que controlan las bobinas quemados. Incluso esas bobinas yo particularmente cambio el banco porque como son de Sable cuando se quema una le da los 12 bolas a la otra y la liquida. Cuando ponés una bobina nueva la misma bobina la vieja te jode la nueva también. La jode. Hay también el banco. Y por eso va en serie. Bien. Por eso es muy importante conocer cómo van conectadas y poner mercadería de la buena. Traten de poner mercadería buena. Son consejos que le doy. si quieren más consejos yo tengo muchas anécdotas y he renegado años y años como me ven tengo 37 de los 11 que me metí en la mecánica. Hace 15 años que tengo taller propio y hace fíjense hace cuánto que estoy dando vuelta por talleres así que y con inyección estoy hace hace 15 años y con el tema de programación metiéndome fuerte ahora vengo con 12 años de trayectoria así que si quieren algún consejo llámenme pregúntenme y se lo y se lo voy a dar bien alguna otra consulta qué pasa si medimos ah perfecto ya la contestamos Ariel bien bueno chicos hemos llegado a lo que es el fin de esta capacitación por eso si tienen alguna pregunta háganmela no hay problema y vamos a ver si tenemos algunos regalitos para ustedes ¿hay algún regalito Johnny? ¿algún regalito? ¿y quién le podemos dar? no sé decime bien ¿por qué no sorteamos qué les parece gente si sorteamos el osciloscopio del profe Edu? eh ¿por qué no sorteas tuyo? esa es buena idea ¿es buena idea? sí a Adrián le gustó la idea también mira mira Jorge también sí 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 mira cómo se activaron ¿viste Edu? ¿crees que no estaban? ahora aparecieron todos de golpe bien yo le voy a regalar yo le voy a regalar algo de info de trazador para que tengan eh tengo bastante información así que después le voy pasando en el grupo un poco de base de datos también de imágenes eh le voy a ir pasando como para que vayan guardando eh y tengan como para para trabajar eh y después bueno DBM le va algún software para algo le vamos a regalar ¿no Jenny? ¿qué le podemos regalar a Luz? sí sí ¿qué les parece si le regalamos el Dicatec? sí el Dicatec le regalamos ¿eh? le pasamos el Dicatec y este un video interactivo para que hagan puedan hacer la instalación dale 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 no hay problema así lo pueden pueden instalar el Dicatec le vamos a pedir que tengan un poquito de paciencia sí porque bueno ahora eh la semana que viene les va a estar llegando toda la info que se les va a estar enviando Jessica así que después seguramente se va a comunicar con ustedes por privado respóndanle porque hay muchos que quizás le escribieron les ha escrito y no le respondieron respóndanle porque ella pertenece a DBM Soluciones y es la persona que les va a estar enviando el material ¿sí? así que bueno este y se van a ir comunicando pidiendo los correos electrónicos que faltan y eso y que estén atentos estén atentos porque estamos en el mes del mundial y DBM está muy muy regalona y va a sacar unas promociones unos paquetes de software distintos para según la tarea que emplean cada uno de ustedes tenemos para odómetros para inmovilizadores para potenciación son unos paquetitos de software a un bajo costo ¿eh? por el mes del mundial paquetes de software paquetes de software que están algo de más o menos alrededor de los 200 dólares van a estar a una cuarta parte que van a estar a 50 dólares así que mucha atención con eso ¿sí? mucha atención con eso que el que no aprovecha chao mire que pasó la promoción que sacamos para el día del trabajador también era regalado pero regalado y al otro día ya querían comprarla y no era el día del trabajador bien ¿de cuántos hertz? mirá yo acá una pregunta que me hizo Facundo ¿eh? ¿de cuántos hertz el osciloscopio? yo aconsejo de 50 para arriba ¿eh? de 30 también puede andar pero en algunas cosas no vamos a quedar cortos pero de 50 hertz para megahertz para arriba 50 megahertz dos canales siempre mínimo dos canales dos canales cuatro canales también puedes comprar cuatro canales puedes comprar ocho canales también puedes comprar pero ya ocho es medio algo exagerado con cuatro canales va a andar muy bien para lo que es una prueba de va a andar bien 50 megahertz para arriba digo que se pegue vamos a dejarme cimentar si es cabrón que chefe de todo vamos a ver vamos a ver bueno Johnny ya aprovecho acá le voy a mandar un saludo a dos alumnos nuestros de de Perú tuvimos una capacitación ahí en Perú presencial estuvimos ahí con David es uno y el otro ahí David es uno ya te digo el otro esperá David Henry Chávez Henry Chávez también Henry Chávez un fuerte saludo para David Casimiro y Henry Chávez ganaron un sorteo al final de la capacitación presencial que vimos en Perú estuvimos en Perú dando una capacitación presencial y ellos ganaron un cupo para para estar bueno hoy acá presente en este curso de diagnóstico por imagen así que para ellos un saludo especial grande que nos conocimos en persona ahí está ahí donde hay presente profe este así que bueno un gusto haber estado en Perú con ustedes y la verdad la pasamos espectacular gente muy agradable excelente lo único que no nos gustó fue el tráfico fue lo único que no nos convenció pero pero después la gente de Perú excelente muy buena muy buena gente muy buena gente bien bueno chicos gracias por haber participado con DDM Soluciones muy agradecido de mi parte agradecido también con el equipo DDM todo esto que estamos haciendo la verdad que es excelente y bueno nos volvemos a encontrar la próxima tengan todos muy buenas noches muy buen muy buen fin de semana y seguimos conectados por el grupo de WhatsApp ahí pasando información y dándolos y dándolos de más bueno permíteme permíteme como como siempre decimos nosotros dentro que soy el gerente comercial agradecerte a vos Edu porque siempre abordas un trabajo con mucho profesionalismo y lo haces de manera muy sencilla ¿no? entonces se entiende todo y esa paciencia que tenés de poder explicar de vuelta así que bueno gracias a vos gracias a Oscar del Puerto a Jessy por acompañarnos por darnos una mano con todo esto y bueno gente esperamos que se inscriban en el curso de fusileras inteligentes hoy mandamos el el banner nuevo del nuevo curso y ya tengo anotados más de 20 personas así que me parece que no se van a llegar a anotar muchos más porque es de cupos limitado así que bueno el que quiera anotarse no se olviden mándenme un mensaje por privado ya los voy anotando y después vemos cómo hacen el pago y demás así que los esperamos en fusileras inteligentes a todos muchas gracias buenas noches chau chau gracias a todos que lo pasen lindo hasta luego gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos